Y estás por mí Y la cosmogium vivas en mi amor Viestas, universo, de color red De color red Y pensas previas en su ciudad red Se me atingas y a pez solo Y a un día peras Tus dos ambas, qué color red Y a vivo dejabas el sol Cerín, estás por ti Cerín, estás por mí Y regaspedía a mano la música En mi belleza se ve Y aquel oestas instrumento De día mal vacío Y a más fin Y a más fin Y a más fin Cerín, estás por mí Y estás por mí Y la cosmogium vivas en mi amor Y estás, universo, de color red Sería bien gracia en persona Y a más fin Y a más fin Y a más fin Que un día peras Tus dos ambas, qué color red Ya vivo dejabas el son, se viene estás conmigo Mi regaspería a mano la música, que mi revisa a servir E de nuevo estas instrumentos, te haría fantasío Ya más fin, ya más fin, ya más fin Con este silencio en el día vivo 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 ¡Gracias! 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 Ostras y moriréis muy rápido y infilé Música 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 Música